El sexo de los ángeles de Mario Benedetti Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor, quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir, con las adecuadas. Así, cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que por supuesto son angelicales. Y si ángel para abrir el fuego dice semilla, ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso. Pero el paramatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y ángela radiante herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cierros y los cúmulos, los estratos y mimos se estremecen, tremolan, estallan y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Gracias. Gracias.